¡Suscríbete! ¡Suscríbete! O sea, ¿qué me estás contando, tío? Pues mira, te voy a ser sincero, compañero O sea, vamos a ver, lo que estoy haciendo No es otra cosa que solo... A ver cómo te lo puedo explicar A ver, compañero, o sea... Es que es un vehículo que han metido Es un vehículo, o sea, bueno, fijaos Tengo mi matrícula, tengo mis dos matrículas personalizadas Tal, etcétera Y yo estoy en este coche, es un Skoda, lo sé Pero ahora me diréis, pero Juanjo ¿Qué más se han metido en este juego? Bueno, hoy quiero haceros un vídeo Voy a buscar uno de los elementos Bueno, una cosa que voy a deciros es Primero, quiero que miréis un poco a la siguiente matrícula O sea, fijaos la parte de atrás Cómo se ve, o sea, es que se ve un poco transparente O sea, digamos de que el coche Está bien la idea, pero no lo han sabido No lo han sabido Es que yo hago así, porque es que Le queda cosillas Pero está muy bien hecho lo que es el modo O sea, no solo camiones Si ahora tenemos un coche y tenemos lo que es un Skoda Por supuesto Bueno, lo llaman Scout Kart Oh, Dios mío Oh, Dios mío, por favor Scout Es que, es que mirad, mirad a esto Bueno, fijaos Tengo todo Ferro de mano Cazacambios Radio cassette Radio CD Tengo GPS Tengo aquí lo de la radio A ver, vamos a escuchar un poquito A ver No, no tenemos ningún problema Nada, así que Cierro radio Ya sabéis cómo se hace esto Y bueno, lo típico O sea, aquí por guantera para las gafas de sol Aquí para agarrarme así del asiento Esto Uh, cómo mola ese camión, chaval Y bueno, fijaos Voy a ver si puedo encontrar en este taller Sobre todo, bueno Una cosa que debo deciros de este coche es Bueno, fijaos cómo suena, eh Bueno, o sea, tengo un problema con este vehículo Y es que Para frenar Uf, uf, uf Uf, cómo frena Uf, cuesta Y mirad Esto es lo que han metido al actualizado O sea, tenemos para llevar caravanas Así que le he dicho a Derpy Derpy, coge las maletas Que nos vamos de vacaciones O sea, Derpy ¿Por qué no nos hacemos unas vacaciones? Y he dicho, pues mira Voy a hacer el vídeo Que va a hablar de esto De esta nueva actualización Ya sé que han metido, que sí Los camiones con cargas pesadas Cargas voluminosas Que sí, Escandinavia Que sí, o sea, lo sé todo Todo sobre este mundillo Más o menos Entonces, ¿qué falta? Bueno, están todavía ahí Perfeccionando un poco Lo del online Han metido que si Va a haber nuevos eventos O cosas así, tal, etc Ya me diréis Juanjo, prueba mods Prueba mods Me encantaría probar algún mod No sé, de autobuses O alguna cosa así Bueno, pues Perdonad por el pequeño corte Pero ya sabéis Que es lo que ha pasado Pues que me han llamado A videosubilaciones caóticas Tal, etc, demás Entonces, hoy quiero hacer este vídeo Más que nada Por vosotros Porque sé que os gusta El Eurotrack Simulator 2 Hace mucho tiempo Pues que no subo No he visto así ninguna Mejoría ni nada Bueno, se puede modificar el coche Puedo modificar la carrocería Todo, tal, etc Pero hoy Fijaos, mira a mí Mira cómo es una LOL LOL, LOL, LOL Frena, frena, frena Fuf, Dios mío Este coche, o sea Yo ya os puedo decir una cosa O sea, el coche Cuesta lo suyo moverlo, eh Cuesta lo suyo, eh O sea Bueno, bueno, bueno Y luego Lo del remolque esto Ya me parece fuerte, eh Alto, a ver Púlsete Oh, oh, oh Ostras 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 Que lo tengo A ver Se ven las Wazmin, tío O sea Esto ya Señoras y señores O sea Que se pare el mundo Que yo aquí me bajo, tío O sea Esto ha sido Lo mejor Que he podido ver En Eurotrack Simulator Multiplayer O sea Que desde aquí Bravo 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 Ahora ya Si ponéis autobuses Ya por favor Me hacéis el hombre Más feliz De toda la tierra, tío O sea Que voy a hacer ahora Bueno, vamos a intentar Hacer así un poquito Bueno, a ver Derpy, ¿estás bien? Si, Derpy está bien Por supuesto O sea, siempre llevo a Derpy Entonces Derpy está por ahí Haciendo muffins O está durmiendo en la siesta Aunque bueno Normativa que debo deciros Aquí en España No sé cómo ser en otros países Pero yo creo que será igual Y es que No puede haber Si yo por ejemplo Ahora mismo La caravana está quieta Si pueden estar las personas Dentro de la caravana Pero si el coche está en movimiento Con la caravana O sea, si la caravana está en movimiento No puede haber nadie Dentro de la caravana Tienen que estar todos En el vehículo Así que Bueno, pues desde aquí Oh, Dios mío, Dios mío Que hay tráfico, que hay tráfico Entonces, venga Vamos a hacer una cosa A ver ¿Cuánto vale la mercancía? La mercancía vale 52.000 dólares O sea, ¿qué estoy transportando? No estoy transportando nada O sea, es una caravana Una simple caravana Entonces, a ver, a ver, a ver ¡Eh, eh! ¡Tío! Cédeme el paso, ¿no? O sea, no sé Bueno, este vehículo He de deciros de que es Lo más complicado que he visto O sea, me va a costar lo suyo Manejarlo Pero bueno ¡Alto! Aquí hay un alto Así que, a ver Ponemos intermitencia Bueno, fijaos el sonido De la intermitencia, ¿eh? O sea No está mal, ¿eh? No está mal Mira, podría quitar hasta los retrovisores Así Porque es que, mira Es que se ve Hasta de maravilla, tío Y tengo el GPS y todo O sea, guau, 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 guau ¡Mola, mola, mola! Pero ¡Pero, tío! Pero, macho Macho ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? A ver Perdóneme usted Perdóneme usted Perdóneme usted Pero yo estaba aquí, ¿eh? Yo estaba aquí Yo estaba aquí No se preocupe No se preocupe No se preocupe No se preocupe Madre mía ¿Qué viajecito? Me espera, ¿eh? Me espera un viajecito Vamos Pero descomunal, ¿eh? Bueno, fijaos Dios, no me lo creo Que estoy transportando Una caravana, tío O sea, es que Sigo sin creérmelo, tío Sigo, sigo sin creerlo O sea, no doy crédito No, no doy crédito O sea Madre mía, chaval Yo no me estoy creyendo Que estoy manejando Un vehículo Normal En Eurotrack Simulator 2 Multiplayer Eh... Así sin más, tío O sea No me lo estoy creyendo Entonces, bueno Yo creo que voy a hacer así Como una Un pequeño vídeo Haciendo así cosillas Entonces, espero que os guste Y disfrutar del viaje, chicos ¡Gracias! 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 ¿El qué coño? ¿El qué coño? ¿El qué coño? ¡Gracias! 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 Bueno amigos, pues ya hemos llegado O sea, ya hemos llegado hacia 3ETGUD O sea, no sé por qué He decidido como destino Visitar una empresa Así, maderera Entonces, bueno Vamos a intentar Entregarlo todo Bueno, he de deciros Mi conclusión durante todo este viaje El coche mola Pero hay que mejorar los frenos O sea, lo siento Pero los frenos los veo Como que no... No esto Bueno, y yo estoy seguro Que habéis visto en todo el vídeo Que ha habido gente Pues bueno Lo he suprimido Pero no por nada Sino porque Ostras, la gente lo que hay A ver Pero que enganche estoy bajando yo Nada Ahora me dirá Razonable Vamos a ver Te voy a ser sensato Mira El problema es que ha habido gente Que va en sentido contrario Luego también No me adapto a este coche O sea, ese es el problema No me adapto al coche Entonces No... No, 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 no O sea, no sé si es que a lo mejor Necesito un mando o algo Bueno, pues nada Ya he cogido aquí a Derpy Y digo Pues mira Yo me la voy a llevar Porque vamos O sea, no... No sé No sé si queréis más vídeos de esto Bueno, 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 bueno Uy, este otro Que se ha cogido un coche Venga Ostras del camión A ver si puedo pasar Vale, puedo pasar Ahora voy a poner esto Y me voy a ir a un taller Pero no por nada Sino porque veis Mira, es que Tengo que apretar tanto El mando Que digo Pero por Dios, tío O sea No te creo, por favor No te creo O sea Dime que arreglaréis los frenos O algo, tío Porque Ostras, 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 eh Ostras, ostras, eh Pero ¿qué te pasa, tío? Bueno, bueno, bueno Y vosotros podéis sacar Vuestras conclusiones De oye, Juanjo Me ha gustado el vídeo Ves, mirad Es que me he estrellado Y es que me da hasta fallo En el motor, tío Si es que no me lo puedo ni de creer No me lo puedo ni de creer, tío O sea, es que este coche Sale solo O sea, es que hace Ya está, ala O sea, pilla Digo, tío Yo no estoy pillado Vamos, yo cuando conduzco Yo voy normal, tranquilo Así, relajado, tal, etc No, es que este Voy a darle un toquecito Y el coche hace Tirando ahí hasta el pijuí Y digo, pero tío ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Barrabás Que ya, vamos No sé qué decirte Bueno, y estoy ahora Con un resfriado que Madre mía Yo creo que ha sido De para el viaje Pero oye Han sido unos Lindos kilómetros La verdad Vamos a ser exactos Bueno, vamos hacia Hanover Otto Hanover ¿De qué me suena? De Hollywood Monster Creo que sí La verdad Entonces ahora, a ver Ah, que es que tengo que ponerme En este carril A ver Siempre mirando por los retrovisores Por supuesto Vale, bien, perfecto Eh, sí Hay que utilizar el ratón En este caso Ahora Ventajas que yo veo A ver Lo de la idea del coche mola Lo de las caravanas También que podamos llevar Así una caravana De una zona a otra O sea, me gusta la idea O sea, sinceramente Me encanta la idea Pero yo creo que hay que perfeccionar Mucho Con el tema De ¿Ves? Es que mira Quiero frenar bien Y es que mira Mira, mira Esto no es normal Tío, o sea Aquí Mira, mira, mira Si es que le cuesta Hasta frenar Tío, o sea Yo necesito Frenos buenos Tío, pero es que Claro Uy, que es que me estoy Aquí un momento Equivocando O sea, es que No hay No hay así unos frenos Que diga Oh, Dios mío Son la caña Estos frenos No No hay nada de eso Bueno, verás tú Lo que me va a costar Reparar todo El vehículo Carrocería Todo, o sea Lo veo hasta venir Lo veo hasta venir Bueno, fíjate Mira Oh, de Scania Bien Piezas buenas A ver, venga Vamos despacito A ver, a ver Que salgan todos Concesionada de Scania Descubierto Ah, muy bien Pues nada A ver A ver Bonito camión, eh Madre mía Si es que hasta par Si es que hasta parcan Y todo Vamos Pa Ya lo podéis imaginar Ole, venga Ahí, venga Ahí Paro el motor Y a ver Arréglame, por favor Mantenimiento Dios Mío De 11% Motor 622 El chasis La cabina Bueno, las ruedas Yo reparo todo Mira Lo reparo Pero, que puedo sacar De conclusión De De este vehículo Bueno, vamos a hacer una cosa Y es Voy a coger el mapa Voy a ir Donde está mi sede Por favor Quiero mi sede Y voy a guardar Este coche Porque Vamos a ver Gestión de empresas A ver Donde está Mi empresa Importante Aquí Voy a hacer un viajecito Rapidito Porque si no Esto ya es Es que Os voy a ser Exactos Vale, chicos Es que El coche Necesita muchos arreglos Pero muchísimos Ponerle parches Que lo arreglen todo el coche Porque es que Es imposible O sea Yo no he visto ningún coche Que funcione así O sea Es que era imposible O sea Es que yo Mira Lo siento Pero yo Me quedo con mi camión Lo siento Que es que el camión Me va mejor Mira Me va hasta mejor Mira Yo No puedo cambiar Puedo cambiar De vehículo Yo quiero cambiar De vehículo Por favor No A ver A ver A ver A ver Scania Si Asignar conductor A quien A mi No 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 Que nadie Conduzca mi camión Tío O sea Ahora tengo que aprender Como cambiar de vehículo Condúcelo Yo Seguro que quieres asignar Tu scout extra Y conducir Si Quiero cambiar Quiero cambiar Ya está Tío Ponme el camión Porque es que si no me pones el camión Tío Yo no soy feliz Tío ¿Sabes por qué? Ahora sí Joder Ahora sí Esto Esto es conducir Ostras Que hace un compañero aquí al lado Bueno da igual Bueno yo creo que vamos a dejar ya Lo que es el El episodio por aquí chicos Entonces espero que os haya encantado Lo que es este vídeo De Eurotrack Simulator 2 Por supuesto Hola ¿Dónde vamos? Madre mía tío Bueno ya sé que Uy ¿Qué está pasando ahí? A ver Ah que es que se va el compañero Vale se va Se va Bueno no pasa nada No pasa nada Don't worry Be happy Bueno pues lo que vamos a hacer Es dejarlo por aquí chicos Vamos a hacer así Perfecto O sea yo aquí Yo no tengo ningún problema Y bueno amigos Pues espero que os haya encantado Lo que es este vídeo Ya sabéis Comentad Suscribiros Dale me gusta Favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo chicos Así que nos vemos gente Adiós